¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Ustedes saben que Nike es el gigante de la ropa y calzado deportivo en todo el mundo y que ha conquistado por sus increíbles diseños y por sus brillantes eslogans que acaparan la atención del consumidor en busca de compañías que creen íconos en el estilo urbano, deportivo y en lo popular. Con un par de tenis de esta marca, estarás en lo más alto del estilo popular, sobre todo si te llevas a casa un nuevo par que recién lanzó este año. Hoy en Estilocracia te traemos los 5 modelos que Nike ha lanzado para 2020. Veamos que diseños y cualidades nos prepararon. El Air Max 90 Premium Este modelo se mantiene fiel a sus raíces y ello podemos notarlo por la icónica suela tipo waffle, el detalle de las costuras y de la suela dentada clásica de los Max 90, hecha de poliuretano termoplástico que lo hace ideal para una partida de básquet por su excelente amortiguación. Es un tenis ligero, muy cómodo y es el favorito de muchos. Además, la parte superior de cuero suave tiene un color escondido que puedes apreciar a través del desgaste normal que le des. El Nike Kurt Tech Challenge número 20 Este modelo que nace para celebrar el 30 aniversario de la tecnología Nike Air Tech Challenge 2, pero Challenge 20 se diferencia por su estilo moderno y urbano, abandonando la pista y el campo de entrenamiento. Con este par, nada te detendrá porque la comodidad que te brindan será como tocar las nubes, pero también te dará un aspecto vibrante por el diseño. Cómodo y con un vibrante estilo, este par es solo para los más modernos del canal. El Nike Kyrie 6 ¿Te consideras algún creativo? Bueno, pues este modelo está diseñado para todos aquellos que juegan creativamente, así como impredecible como el jugador Kyrie Irving. Kyrie 6 se centra en la comodidad, el control y en mejorar su aceleración en la cancha para ayudarte a ir más rápido y mantenerte en el juego sin sudar. Cuenta con una motivación Air Zoom Turno, desde varios ángulos en el antepie, permitiéndote eficacia en cada transición que será suave en todo el pie. Y si estás pensando que la correa en el medio pie y el cuello acolchado no van bien, te equivocas, pues se brindan suavidad y ajuste. Estilócrata, si quieres saber más acerca de los nuevos lanzamientos de las mejores marcas de tenis, entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Y continuamos. El Jordan Max 200 Como todo un modelo de la rama de los Jordan Max, este modelo no deja atrás sus raíces para convertirse en par que mezcla inteligentemente y de manera equilibrada su vasta herencia que va desde los 90, además de que su amortiguación premium sigue aumentando su calidad con un diseño ganador y moderno que todo fan de los tenis debe tener. Y por último tenemos el Nike Super Rep Cycle, un par especial para el ciclismo en lugares cerrados y el entrenamiento dentro de casa, ya que el Super Rep Cycle cuenta con un diseño transpirable al intenso y veloz entrenamiento de ciclismo que se practica en casa. Un modelo que nació por la situación de confinamiento que tienen a los deportistas encerrados en casa. Así que si tú eres un ciclista y deportista de casa, este modelo será tu mejor aliado por sus correas que aseguran tu pie durante un intenso entrenamiento. Estos estilocratas fueron los 5 modelos que Nike lanzó para 2020, lanzamiento que todo fan de los tenis debe de estar al pendiente para adquirir sus nuevos pares de esta temporada. Pero cuéntanos en los comentarios cuál es tu favorito, cuál te gustaría adquirir. A nosotros nos encantó el Challenge 2020. Sí, más que agregar, si el video te gustó, dale like, compártelo con tus amigos y síguenos para más contenidos en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima amigos. Chau. Yo soy Ricardo Domínguez y mi canal es el canal Estilocracia en YouTube. Este canal ha crecido de una manera muy favorable en los últimos meses porque hemos agregado contenidos. Ahora subimos también videos de ciencia, videos de estilo de vida, videos de normas de humanidad y buenos modales y vamos ahora a incluir una serie de videos con la historia de la moda. Evidentemente, esto nos acarrea muchísimo más trabajo, pero también nos ha generado muchísimos suscriptores nuevos. Tanto es así que en este año hemos crecido un 300% el número de suscriptores al canal. Y lo que pretendemos es continuar con estos proyectos y queremos seguir haciéndolos porque han sido de una gran utilidad para un numeroso grupo de estos conglomerados sociales que integran al mundo de habla hispana, no solamente en México, sino también en los países de Sudamérica y en parte de España y en parte de los hispanoparlantes de los Estados Unidos. Usted está aquí y usted ya sabe lo que es Patreon. Patreon es la plataforma que ayuda básicamente a los creadores en estos nuevos medios de comunicación como el YouTube. Usted puede convertirse en nuestro Patreon, que es como funcionaban los mecenas en la época de los romanos o en la época de los renacimientos. Y esta forma de ser un mecenas actual que es un Patreon no es como pecarnos o como darnos todo. Usted puede ser un Patreon con un dólar al mes y es entonces un mecenas de un canal que sirve para estimular el avance de un conglomerado social. ¿Cómo hacerlo? Si me lo permite, le dejamos abajo las instrucciones. Recuerde que para ser un Patreon el registro es desde un dólar al mes, no menos de un dólar. Puede ser la cantidad que usted elija, pero tiene que ser por lo menos un dólar. Nosotros de todos modos vamos a seguir con nuestro proyecto de difundir normas de humanidad, de difundir historias del arte y de la moda, de difundir todos los temas que se nos ocurren para mejorar la vida social de nuestros conglomerados y de nuestras sociedades. Muchísimas gracias, eso es todo por hoy y los invito a conocer mi canal Estilocracia en YouTube.